Hola Yane, yo pedí que usted era la quinceañera No, no pedí que era la quinceañera Ojo la quinceañera, no tampoco la quinceañera usted va Pero ya tiene el talle de quinceañera, ¿cuánto años tiene? 11 Ya tiene talle de quinceañera La beliza va después Fíjate que si le miró un cambio así, el avi mire Está delgada la mira así Quizás porque hablo de cintura para arriba Y porque le hizo así Hey Jenny, si te hicieron medio Se llama medio milagro en tu caso Mira tan sexy la Jelia Mira a ver, y si le hace las cejas Ah, es que falta Yancey siempre te hace las cejas Ok, entonces estamos listos chicos y chicas Ustedes la perdieron, nosotros venimos de la creada De los chorros, venimos a bañarnos Fui, un rico, mire Hola No, es que ya hay calle nueva Hoy ya el carrito llega por aquí arriba Hay un solo Así que la fuimos a entrenar Ay, Chugar, cómo has cambiado papá Mira, mira atrás el carrito que me sorprende Cómo has cambiado Chugar Cómo Ah, ok Chugar, cómo has cambiado Se mira tan guapo Ahora ahí te va a salir una que otra bicha Pero hazte el sombrero de atrás Creo que lo andas muy enrollado Atrás y atrás Sí, mira, vamos Detrás y atrás Eso, enrollado O es para el frente Así es Así es Vaya, pase por allá por favor Y señoras y señores Damas y caballos Con todos ustedes La quinceañ... La quinceañ... ¿Cómo se llama ella? La mini Botón Ey, qué bonito está su vestido Él dijo, cómo se llama ella Yo ya se llama Mavi Va, que sí se parece Casi dije Casi dije Ajá, cómo, cómo, qué, qué, el nombre que le ponen Ajá Vaya, con ustedes Nada más y nada menos que... La quinceañera Ay, qué chido Más que sí se mira bien bonita Sí, se mira bonita Se mira un cambio Le hacen Ajá Le hacen, nos hacen Más que no es por nada Pero ¿Se acuerda que nosotros decíamos Que nada que ver Que quizás nada iba a quedar Vemente lo hacemos Pero mire, quedó idéntico Sí, lo de abajo Eso está Más que no es por nada No, es tan idéntico Pero por lo menos Se parece un poco Sí, lo veo igual no igual no igual no pero está bonito no lleva si lleva si lleva porque aquí estaba en la cama no es muy duro es muy duro pero que estamos hablando que el tuyo pero de final y de estados unidos es muy diferente vaya entonces estamos todos red y entonces esta es la quinceañera toda la noche no tarde noche los pasteles que nos han traído todavía entonces la hora que se siente y haber llegado a sus 15 años y ya pues vieja prácticamente ya el cambio de niña ahora ya no es niña adolescente señorita mujer que se siente la hora calma te dice ochañera también no igual se nota la no pero si está igual no igual no está si no es igual pero la hechuga así casi pero pero espérenme 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 que la puntada esta es más delgadita esta manchita pero si la verdad la verdad 20 dólares y es idéntico al de nosotros no idéntico pero parece mucho que parece bastante y el que sabe sabe y se divierte como dicen aquí pues ahí podemos mandar a hacer más vestidos para cuando haya en vivo y salgamos para que comprometido mejor agarran la hechura y lo mandan a hacer no había mucho tiempo acordate y esto fue así va y va como faltando cinco días ya para el terreno digamos que el día que fue comprar la tele ese día lo empezó a hacer y me dijo mira me dijo solo es y por qué no no buscaste pareja hubiera salido me fue si son brutas y ya mandabas el vestido estaba diciendo yo le estaba diciendo no es igual que estábamos yo soy yo no le quitó las normas lo que se puede porque ella se puede más o menos los pasos hubiera salido si las cosas las copas le puede estar dando ah ok mi alma que se siente que se siente que se siente no yo la pregunta es que se siente el gran día como la emoción lo que pasa es que ella chica de pocas palabras y se va cayendo a la silla como puede hacer piruetas en la silla el plan de todos y aparte que este bicho y le dice con sombrero sin sombrero que te va a decir y si a dijeron bichas con sombrero sin sombrero que dijeron con sombrero y me dan a que yo ve calidad papá con sombrero definitivamente con sombrero con sombrero con sombrero así o menos mal entonces como estamos organizados ahorita que saque son los planes cree que ya estamos listos para comenzar porque la salida de la quinceañera para no va a ser que no la mira nadie para que sea sorpresa aquí pero hay que hay que mandar a sentado entonces hagamos una cosa anda agarravo un teléfono y vamos a grabar la salida de todo lo que están esperando y todas las cosas y yo voy a estar grabando por dentro ya me entiendes como que sea el dama de ellos digo como que eso parte de la dama de todos a java andar con ella y grabando la quinceañera cuando están formando y todas las cosas y yo voy a grabar de la entrada de ella para acá si me entiende para tener y hablando con ella y todas las cosas pero mientras están ordenando y toda la cosa de que salgan de aquí te vas con ella y toda la cosa y yo me voy por allá y voy a agarrar micrófono y vamos a empezar a hablar de prueba sonido de toda la cosa 222 no dos partes no dos como la palabra permiso la palabra es dos perspectivas dos perspectivas dos perspectivas y como se ve allá exactamente porque si yo me quedo aquí yo no voy a poder ver con la cámara todo lo que esté allá afuera la formación y toda la cosa y lamentablemente de aquí para allá creo que nos topamos con muchísima alergia prácticamente todo el evento así es de que si miran los vídeos en cámara lenta y modificado lo sentimos mucho pero la alergia ahora entonces si ustedes querían si ustedes querían verlo tenían que haber venido en persona para verlo como tienen que ser pero si nos toca modificar o lo que sea ponerlo en cámara lenta y hay una opción en youtube que se aprieta unos tres puntitos que están por acá y luego le da donde dice velocidad o play play no sé qué crees que dice inglés play para conocer y hay huelada durmiéndose la cama y esto que se fueron temprano temprano y yo no sé entonces cómo hacer a creo que pero espérame que en esta maleta abre esa porfa esa maleta venía un sombrero por ahí creo que venía un sombrero no estoy seguro pero pueda que sí pero sí pero pero si lleva color ocre verdad no no sí pero hay modo ni modo ni modo si lo perdió lo perdió y por qué andaba por patricia que eso tiene roberto vaya entonces estamos listos chicos y verá que a usted a usted bueno este bicho le faltaban accesorios a usted le falta accesorios la suya está muy delgadita ni en nota tenía una más grande pues este este marica al mini cosa de bico no te voy a prestar a bob y chao así sí 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 como como la 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 viscón para ahora la viscón adiós de bruta y entonces empezamos ya no empezamos ya la preocupación es de que este